A ver, arreglo esto por aquí, creo que ya quedó todo limpio para que vengan ellos Y creo que ya está todo limpio, siempre hay que recibir a las visitas con la casa limpia Oye, esa puerta tiene bastante eco Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está esta un poco rota? Sí, yo creo que está rajada por algún lado porque suena un eco increíble esa puerta A ver, a ver, a ver, espera, toco esta puerta, a ver A ver Hola, hola, no, tiene hueco, tiene hueco, tiene hueco Sí, tiene hueco, o sea Mira esta, mira esta A ver esa Sí, mucho eco, mucho eco, hay que arreglarla Sí, vamos, Quimo ¿Por qué vámonos? Dentro, claro, ya llegamos para ver la maratón de Halloween Entren, sí, es lo que les estaba diciendo, estoy preparada ya para ver la maratón de Halloween Ustedes ya saben qué vamos a ver Yo tengo una película ya de por sí que podemos ver ¿Qué película podemos ver? Yo iba a ver la de viernes Alerta, no quisieron, 24 horas, 24 7, 24k, 24 40 Estamos en vivo ahora mismo en Minecraft City Hoy tenemos el reto más importante para todos los youtubers ¿Tú eres youtuber? Sí, somos youtubers Sí, somos youtubers Y se trata de ignorar a todos tus amigos Si los ignoras vas a tener muchas visitas en tus canales de YouTube Buenas tardes Pero, pero eso es... Las publicidades de hoy en día son bastante raritas, ¿sabes? Sí ¿Tú ignorarías a tus amigos? No, qué mala onda Imagínate que se pongan tristes por ignorar y así no ¿Tú lo harías a mí? Pues que se pongan tristes me da igual, la verdad ¡Ojo, Ale! ¡Todo sea por visitas! ¡Uy! ¡Pero, Ale, no! Yo nunca lo haría, no, 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 jamás Ya, yo tampoco lo haría Bueno, ya, ignoremos esa publicidad toda tonta Yo quiero mostrarles algo antes de ver la película, ¿ok? ¿Ah, en serio? Está en mi cuarto, sí, sí, sí Oye, compré algo A ver, a ver, esperamos Esperamos Oye, Ale Escúchame Yo, eso, eso me interesó mucho ¿En serio? Sí, eso me interesó demasiado A mí, todo lo que sean visitas, ¿sabes? Me interesa Óyeme, no, no, no Mira, yo pensando lo mejor Yo no quiero hacer eso, ¿no? Porque sería ¿Por qué, compañero? ¡Oh! Porque sería feo de que De que, pues, a ti se ignoren, ¿sabes? Mira ¿Y si nos aliamos? ¿Y si hacemos una alianza? ¿Y hacemos videos en internet? ¿Ignorando a Morita 24 horas? No, no Yo no quiero Mira, siento el cuerpo como pesado Pero yo no quiero hacer eso, Timo Escúchame Yo sí Y si tú no lo vas a hacer Pues yo lo voy a hacer Voy por ella, ¿eh? Voy por ella Timo, ¿seguro? ¿Estás seguro? Compañero, yo nací para este momento Yo nací preparado para este momento O sea que nos vamos a ganar esa tendencia Y vamos a ganar muchas visitas Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Índora, Índora Timo, espera, porque tengo que Mira Te traje cámaras justamente esperando este momento, Timo Oye, pero ¿de dónde sacaste esas cámaras? Como otra cámara de mi bolsillo, Timo Aquí, estas son cámaras escondidas que ya no va a haber, Timo Ok Ay, no, ahí viene Ahora sí, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, chicos No encontré No encontré No encontré lo que les quería mostrar Y pues Oye, ¿y estas cámaras? Oye, Timo ¿Tú no crees que huele feo? Oye, estoy sintiendo como un mosquito por acá muy cerca, ¿sabes? Huele feo, Ale ¿Qué? ¿Será la casa? Ay, como ya es Timo Oye, Timo Y por cierto, al final, ¿vamos a ver la película o no vamos a ver la película? Así es cierto Vemos la película Vamos al otro lado Pero ¿Cómo no podemos, Timo, vente, Timo ¡Timo! Pero Ok, ok Me quedo ¿Qué tal si revisamos la nevera de Murita? Vamos Vamos, vamos Vamos a ver, vamos a ver Pero ¿por qué van a ver? ¡No! ¡Ah! ¡Está muy rápido! ¡Está muy rápido! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vamos, Timo! ¡Elito rápido! ¡Ay, Dios! ¿Cómo hago eso? ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando, chicos? ¿Sintieron esa rapidez? ¿Sintieron eso? Chicos Hemos sentido que pasó mucho tiempo durante poco tiempo, ¿ah? Chicos, ¿por qué han dejado esto abierto? Esto se cierra No, no tienen nada ¡Vámonos! ¡Vámonos para la calle! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ah, bueno, Timo Aunque espérate, Timo Chicos ¡Timo! Dime Vente, Timo Es que quiero hablar algo contigo ¿Qué pasa? Chicos ¿Qué quiere decirme? ¿Cómo que eso está aburrido, no? Y si nos vamos para tu casa ¡Ay! Pero ya había salido yo Chicos ¡Vámonos! Chicos Ah, bueno, vámonos, pues vámonos Chicos, pero la película Chicos, pero la película Chicos, la película ¡Ah! Espera La película Chicos ¿Por qué hay un mago allá? ¡Hola, mago! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien, mago ¡Ay, tú no me ignoras, mago! Pensé que era Chicos ¡Hola, pandita! ¡Pandita! ¿Sabes por qué? ¿Por qué mis amigos me están ignorando? No me hacen caso Había quedado con ellos Para ver una película Y luego el tiempo avanzó muy rápido Y luego el tiempo avanzó muy lento Y no entendí ¿Habré hecho algo malo? ¿Tú dices que les regalé esas rochas? No te atores, pandita, por favor Ya, está bien Voy a darle unas rochas Y quizás se enojaron Y así solucionan los problemas ¿Ok? Hola, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este nuevo bicho? Pandita, me voy a mi casa Eso me da mucho miedo Ay, ay, ay Ay, no ¿Qué es eso? ¿Qué bicho es ese? ¡Ah, bicho! Tienes... Eres ro... ¿Timo? Vente, bichito Vámonos para casa Vámonos, vámonos ¿Timo es tú? Oye, ¿alguien me habló? ¿Hola? ¿Timo es tu mascota? ¿Alguien me habló? ¿Timo? ¿Hola? ¿Timo? Esta casa, no hay nadie en esta casa Ok, chau ¿Timo, no me ves? Quizás estoy invisible ¿Estoy invisible? ¿No, verdad? ¿Sí me ven ustedes, chicos? No, no estoy invisible ¿Saben qué? Les voy a ir por esas rosas Que ya había hecho con el pandita Les voy a ir A la casa de Timo Que dijeron que se iban a ver Una película por allí Y les voy a dar la rosita Y vamos a ver Si ellos me perdonan Con esa rosita ¿Está bien, pandita? Ok Vamos, vamos por ellos Adiós, pandita Que no tiene nombre Que en algún momento Te pondré A ver Voy, voy, voy A casa de Timo Ya estoy llegando Miren, chicos A veces me siento Medio pesada Chicos Ya tengo las rositas Una es para Timo Y otra es para Ale Para ver si me perdonan Así ya no se enojan Más conmigo Las saqué de mi jardín Estoy cultivando Rositas últimamente Porque son muy bonitas Voy a ver Si me hacen caso Hola, chicos No Oye, vi un fantasma afuera ¿Sabes? Oye, Timo Timo, espérate Que voy a poner Las cámaras del bolsillo Espérate Espérate Pola, pola, polas Hay fantasmas por aquí Hay ruido raro Hay un fantasma Qué cosas chungas, Timo Cosas chungas aquí Por acá Por acá Listo, Timo Las cámaras están puestas Ah, con que tú eras Ale El que ponía las cámaras ¿Y por qué ponía las cámaras? ¿Por qué abriste la puerta, Timo? A ver A ver si la puerta se abre Mira, Ale La cámara yo creo que podría ir más atrasito Mira, Ale ¿Ves? Está bonita La cámara se acaba de mover sola ¿Cómo que se acaba de mover sola? Tenemos un fantasma, Timo ¡Ay, Timo! Pusieron una antorcha, Timo ¡Ay, Dios Cristo! ¿Qué está pasando aquí? Si no estoy invisible ¿De qué están hablando? ¡Ay, yo no la puerta! ¡La puerta! Timo Una cámara lenta Y descubriremos al fantasma ¡Vamos a descubrir al fantasma! Chicos, les traje estas rositas a cada uno de ustedes Mira, una para ti Y una para ti Para que me perdonen Oye, y estas flores salen de la regla Me encontré esta flor por la calle Mira, yo también me encontré esta flor aquí Muchas gracias No me la dio nadie, ¿sabes? Es cierto, yo se las di Sí, pero por caber Vamos a vernos en la película ya, ¿no? Bueno, sí, el mínimo es que estamos y morita Vamos a vernos en una película ¡Voy por la película! Se lo voy a comprar al señor Señor de ahí El pirata ese Yo puedo ver... Yo puedo... Pero no me dejes solo No pasa nada Quedas con el fantasma Pero yo quiero No me dejes solo con el fantasma Ay, yo no, yo no quiero quedarme solo con el fantasma Ale, ale, ale Ale, ale Perdón si hice algo malo Yo no quise hacer nada malo Y yo solamente estaba tratando de acercarme a mis mejores amigos Y ellos no quieren estar conmigo Y yo... Yo perdón si hice algo que no les gustó Yo les prometo que no voy a volver a hacer nada malo Ay, no, 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 no ¡Vivo! 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 ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vivo Mira, ya no soy capaz de ver a morita si eres estado Está llorando mucho Oye, hay que cancelar Hay que cancelar el juego ya Hay que cancelarlo Pero espérate Otra cámara para que se vea mejor Y la van a llorando La van a llorando Sí, la voy a grabar llorando Espera Ahí está Ahí está ¡Morita! ¡Morita! ¿Ya me ven? Estábamos haciendo el video este que salió en la televisión ¿Por qué íbamos a ser youtubers y íbamos a tener muchas visitas? Y por eso te hicimos el troleo Ah, creo que esto era un troll ¿Qué? No tanto así Pero era un jueguito inocente ¿Y ustedes creen que yo no sabía que esto era un troll? ¿Ustedes creen que yo no vi el comercial como ustedes lo vieron? ¡Ay! ¡Me creas tonta! Y todavía tengo unas cámaras aquí Lo que no saben es que Pongan unas cámaras Lo que no saben es que el troleo Salieron ustedes troleados Porque esta es una cámara oculta De cómo ¿Estabas sacando tus lágrimas? ¿Cómo fingimos que mis amigos creen que me troleo? ¡Vámonos de aquí! ¡No, no, no! ¡Así que no se preocupen! ¡Van a salir como los tontos en mi canal, chicos! ¡Dejen su like! Y suscríbanse Porque tengo amigos muy tontos ¡Muy tontos!